amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita miren que creen ya se llenó otra vez de bolsitas aquí en la sección de bolsas de más alta gama o más caritas las que tienen amarradas mero mero el frente de la tienda miro mucha de la marca seca y también he estado mirando eso en otras tiendas que tienen muchísima seca 70 por esta bien preciosa luego ahí tienen esa que creo que ya había llegado anteriormente estas creo que también ya las conocemos verdad se las he enseñado en diferentes vídeos miren aquí tiene una crossbody como una carterita pequeña en color como gris que está bien bonita sale a 55 dólares doble compartimento y luego tiene cadenita al principio y correa ajustable hasta arriba que bella es un color gris a ver dejen reviso que dice la etiqueta porque como que lo miro gris y luego verde si dice que es gris bajito a ver de este lado tienen otras es un costalito de Michael Kors 80 dólares por el miren su correa que bonito esta es de la marca Ralph Lauren es como una cangurerita vamos a colgarla ahí de la marca Michael Kors en anaranjado 80 dólares por esta y otra bien hermosa que es esta ya la conocemos verdad si ya la conocemos es de 55 dólares aquí tienen otra esta es Calvin como material alonadito y sale a 35 dólares está bien barata correa amplia esta también ya se las mostré que está ya súper barata a 15 dolaritos Vince Camuro corre así y tiene doble compartimento me gustaría que estuviera un poquito más anchita verdad como que no se para mucho aquí en este lado tenemos esta 60 dólares que también ya la conocemos esta tiene cierre aquí en la parte de arriba y este compartimento en la parte trasera esta igual que las otras que me pasé en la parte de abajo salen a 60 dólares a ver una aquí en negro de la marca Kate Spade uy está bien preciosa 150 dólares mis amigas miren esa cadenita que hermosa tiene compartimento aquí cierra el centro dos compartimentos a los lados que bella en la parte de abajo tienen Michael Kors pequeñita compartimento al centro dos a los lados y sale por 120 será así alrededor no solamente al frente esta también ya la conocemos 65 dólares y estas llegan bastante 140 miren esta 120 por ella tiene su cadenita para hacerse cross padding tiene este compartimento este de aquí del frente el cierre y es todo así es de la parte de abajo que bella y de este lado está esta en verde que es de la marca Zach es así tienen esta que sale haciendo laditos es de la marca Juni & Burke ya saben que estas me encantan por el interior miren súper rojo y todo el interior es así esta ya la conocemos y abajo tienen otras cuantas que viene siendo esta que está diferente es un show de Michael Kors 100 dólares nada más que esta solamente cierra con un pasador ahí no tiene cierre y luego esta otra que es así de la marca Michael Kors también en 140 cierra el centro y dos compartimentos aquí a los lados el cierre es así que bellas mochilita Michael Kors ya la conocemos y esta también es de la marca Carl y también ya se las he mostrado en otros videos es de 60 miren ya están trayendo las bolsas nuevas claro se va llenando poco a poquito tienen mucha de la marca más bien de todas las marcas y son cross parties aquí como está dando 30 dólares ahorita les ayudamos a ponerlas en los estantes como pago de que andamos aquí de metiches moviéndoles las cosas 25 dólares por esta de la marca St. Madden miren que bonita la correa está hermosa estas dos son iguales de la marca St. Madden es en un color blanco pero como tirándole a gris ¿verdad? salen a 25 dólares cada una y aquí tienen otra que es de 25 dólares y es una Aldo bien hermosa una Tommy Hill figure en la parte trasera esta sale a 24 dólares no sé si recuerdan una rosalita que les enseñé idéntica así de la marca St. Madden pues aquí tienen la de 30 dólares en color negro con su segurote ahí al frente que bella también tienen esta nueva de la marca St. Madden sale a 30 dólares tiene su correa súper amplia tiene su monederito y parece que tiene como una crossbody pequeñita ahí ¿verdad? porque tiene las correas para hacerse crossbody o más bien los seguritos no sé si alcanzan a mirarlos ahí así que se llevan dos bolsitas por uno o lo pueden usar nada más como pouch para que no se miren lo que carguen en su bolsa otra de la marca Doom 35 dólares por ella igual tiene su bolsita o su monederito corre así y luego que está otra que también va a ser de la marca Doom y sí ya se me hacían muy parecidas 33 dólares por esta qué bellas y a ver algo en color menta aquí qué bonita es una bolsita St. Madden crossbody 27 dólares también trae su correa ahí dentro no hay que sacársela hay que se quede se mira más bonita así cuando la compre alguien o si una de ustedes la quiere ya saben nada más mandenme decir 28 dólares por esta está llegando mucha CK mucha St. Madden qué otra marca ha mirado miren las grandotas de St. Madden 40 dólares esas vienen con el pouches incluido en color café que ya conocemos esas y creo que aquí hay algo más de St. Madden uy mamá por mérito y terminaba en el piso miren qué bella sale a 28 dólares qué bonita me encantó nada más que lo único que sí le van a poder admirar a uno lo que trae dentro de su bolsita es lo único que no me gusta pero si no carga nada importante mis amigas está perfecta está como bien para una muchachita de la marca Yes 27 dólares y creo que aquí está otra nueva de la marca St. Madden es una bolsota total de 40 dólares trae su tarjetero ahí incluido cierra con un botón y es así súper grande otra de la marca St. Madden sale a 30 dólares y esta tiene dos compartimentos y uno al centro miren qué bien está súper la bolsita y creo que ahí tienen otra de la marca St. Madden pero ahora en negra es así quito mi brazo de frente para que puedan mirarla muy bien es así un costalito oigan nada más de St. Madden en 30 azotó al piso se enojó porque la mostramos de la abejita que les digo siempre sale a 22 dólares qué diferente está grandecita tiene cierre en la parte de arriba y su correa qué bella y está súper barata de la marca Relaxery por sólo mis amigas 15 dólares cierra ahí compartimento ahí y otro compartimento allá correa crossbody ajustable hasta la parte de arriba y creo que esta también ya se las mostré de GKNY cierra en la parte de arriba sale a 50 dólares qué bella vamos a darles una esculcadita a los zapatos de hombre a ver qué encontramos ok es la diversión mis amigas a ver qué nuevo llegó miren estos son de la marca Nike salen a 50 dólares dice que son en tamaño 9 son un color café bien bonito me encanta la combinación de colores qué bellos tienen estos en color azulito que salen a 90 dólares son en 8 y medio y es esta marca que todas las personas que usan estos me han dicho que son súper comodísimos para caminar así que a lo mejor un día de estos le vamos a echar un cale y vamos a comprarnos un par así ok unos guías en blanco 37 dólares así les voy a poder decir si sí es cierto o no 20 dólares de la marca náutica en verdecito qué bellos verdad aquí tienen otros que son Reeboks y son en tamaño 8 por 35 dólares bien hermosos también chanclitas unos pumas estos pumas están medio raritos por esto pero así es sí así son y estos son en tamaño 9 y salen a 35 dólares miren llegaron otros en blanco de la marca guías tienen su loguito aquí bien hermoso y salen a 37 dólares son así blancos blancos todo alrededor unas chanclitas de la marca adidas 20 dólares por ellas y dicen que son en tamaño 7 una seca de pata de gallo por 20 en tamaño 8 y aquí tienen vents que son que dicen treasure son así en tamaño 9 y medio como altitos un poco diferentes miren unos en color cremita por 37 dólares esto es como vamos al frente y aquí tienen otras chanclitas de 20 dólares que son de la marca adidas bien hermosas otros vean nos tendremos entradas el día de hoy hay mucho que enseñarles son en 11 y medio y son así en este color bello miren unos de superman si los tuvieran en el tamaño de mi esposo se los compro estos ya están rebajados a solamente 20 dólares pero no sé qué marca son nada más dice superman ahí o el loguito de superman y tiene eso estaría bien que hubieran sido como vans a mi esposo le encanta ese el señor superman otros vans de botita 40 dólares por estos son así y son en 8 y medio qué bello todo converse en rojo 40 dólares por ellos diferentes únicos chanclitas chanclitas en 9 dólares superbaratas son en tamaño 6 pero estas cosas unas llantototas se me imaginan están grandísimas y hay algo aquí en rosadito miren son de 35 dólares pero están un poquito dañados de ahí son marca Birkenstock nada más que como les digo si están un poquito dañaditos chanclitas de la marca Levi's estas las tienen en tamaño 10 y son de solamente 8 dólares y aquí las tienen en otros dos tamaños saben que los dos tamaños son 10 a ver algo muy calientito que todavía se antoja son pantuflitas de hombre a solamente 12 dólares tamaño mediano también y la marca es Deerfoam color verde de la marca Echo salen a 20 estas y 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 al frente de la tienda tienen estos suétercitos que se me hicieron bien hermosos este es en extra grande 15 dólares de la marca Hello Kitty tiene frutitas unas peritas una banana está curiosito me gustó y les llegaron unos de Lilo en Stitch este también es en tamaño extra grande sale a 15 dólaritos miren esas flores tan hermosas a poco no a ver si en la parte trasera no tiene nada 15 dólares por este tiene smiley faces o caritas felices en todas partes 10 dólares por el señor Spider-Man con bolsita y gorrito incluido este dice champion athletics club y sale a 13 dólares también tamaño extra grande y que es esto de un luchador que sale a 10 dolaritos a mi me encantan las cositas con flores una de Malibu Barbie a 15 dólares el color está hermoso verdad Mickey en 11 dólares ahí tiene a Mickey con color en la parte de atrás parece que por aquí había mirado otro que también bueno este es de peanut en 15 dólares uno de Night Before Christmas en gris 15 ya me quedé con él en la mano y luego cierra el frente con bolsitas y es así creo que ya el resto es como repetición en perfumitos ahí se va llenando nuevamente quedó completamente vacío después de navidad alguien me dejó saber en los comentarios que en sus tiendas quedaron muchos perfumes y hubo algunos hasta de 49 centavos mis amigas aquí no es que aquí se vendieron antes de tiempo yo creo en la tienda de esta personita no se vendieron y por eso es que lo rebajaron a ese precio 20 dólares por este creo que este es de mujer ya están empezando a llegar los de azar y sale a 37 dólares este dice que son 200 mililitros para que quieren tanto perfume 18 por el náutica y estos son los que ya sabemos que tienen por aquí este es de 33 dólares obsesión de hombre el 10 Abercrombie & Fitch que viene saliendo a 18 dólares por 50 mililitros clásico de náutica 18 dolaritos también el Eternity sale a 29 dólares y es de la marca claro Calvin ya les dije ay mayita y miren aquí tienen de mujer como pueden ver de hombre apenitas como les digo están llegando unos digitas más y se vuelve a llenar todo este sale a 7 dólares es de Perry Ellis este lado en la sección de mujer tienen de Nicky Marsh 20 dólares este es Perry Ellis y sale a 20 dólares también Sexy Secret a 11 dólares baratísimos Candies 13 dólares y son 100 mililitros Tommy que nunca falta por aquí 15 dolaritos y tienen Perry Ellis que viene así en 2 17 dólares muy pero muy buen precio Oscar de la renta creo sale a 20 tienen estos de escada 25 el Tommy grandote de mujer en 27 este viene saliendo 100 mililitros por él este grande viene siendo de 100 mililitros y tienen todos estos que creo que ya los hemos mirado en otras ocasiones aquí ¿verdad? miren este es de la marca Anne Klein 13 por él tienen este Curves 15 dólares en este color casi no lo había mirado por aquí Jessica Simpson en 15 bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos aquí mañana en lunes de rebajas ¿ok? hasta la próxima adiós la próxima Gracias por ver el video.